Muy bien, nos encontramos en esta mañana en el Club Náutico. Bueno, nos encanta pasar por acá y hoy el presidente nos va a comentar sobre algunos cambios que se están dando a pesar de que no estamos en temporada, ya se están preparando para la próxima temporada. Así que bueno, Eduardo, contanos cuáles son las cosas que se están llevando a cabo aquí en el club. ¿Qué tal? Buenos días. Una mañana hermosa acá en el club. Y nosotros, sí, preparándonos, como vos decís, como en un principio pensábamos, ¿no? Que no sea un club de verano, que no sea un club de cuatro meses. Eso fue lo que pensamos siempre en el Club Náutico, un club que tiene unas instalaciones muy lindas. Bueno, distintas opciones para distintos deportes. La verdad que estamos muy motivados también con la construcción del puente, que gracias a Dios está llegando a su término. Y bueno, con una movida muy importante en lo que es tenis, que fue un poquito el caballito de batalla del club en sus inicios. Y bueno, siempre tratando de buscar algunas cositas nuevas para ofrecer a los socios y a los no socios. Porque también invitamos a la gente que no se confunda, y no solamente tiene que ser socia del club, porque la gente pagando un importe puede ingresar al club para disfrutar del día del club. Entonces, con ese sentido también estamos viendo la posibilidad de ampliar un poco los servicios del club. Y se nos ocurrió hacer dos hornos de barro. Que bueno, se ve que han causado muy buena impresión y están todos muy entusiasmados. Bueno, como siempre, tratando de buscarle la vuelta para llamar a la gente, para que la gente pueda disfrutar del club, para que pueda hacer su deporte favorito y para que lo pueda disfrutar. Para que lo pueda disfrutar. También hay para hacer fútbol, no solamente tenis, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Las canchitas de fútbol, bueno, aunque son épocas complicadas para las canchas de piso, digamos, de pasto, de césped. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, la mantenemos bien. Y sí, hay dos canchas de fútbol 8, en las que pueden pedir turnos tranquilamente. Bueno, también tenemos, hasta hace unos días, ya han venido los chicos de Beach Volley a jugar, a practicar. Las canchas están en condiciones. Bueno, después seguramente el monito va a andar tomando algunas imágenes. Pero la verdad que sí, también abrimos los fines de semana la cantina para un servicio para la gente que viene a practicar deporte. Y bueno, por ejemplo, un día de hoy, que está ririendo para tomarse algo. Bueno, le buscamos la vuelta para seguir creciendo, ¿eh? Para seguir creciendo. Bueno, vemos también el parque, que hay lugar también para los chicos, no solamente para los grandes que hacen deporte. Bueno, seguramente hay algo que se está esperando, como hacemos todos los veranos, que es las piletas también, ¿no? Así que, bueno, me imagino que en esa área también algún tipo de trabajo hay. Sí, sí, sí. Estamos muy, la verdad que estamos súper preparados para recibir contentos la temporada. Y si la podemos anticipar, lo antes que podamos anticiparla, la vamos a anticipar. Por lo general, el primero de diciembre la pileta siempre está en condiciones. Así que, bueno, gracias a Dios, estamos muy bien. Estamos listos como para pegar una barridita y una pintadita y llenar la pileta. O sea, estamos muy bien. El camping en general también está muy bien. Está muy bien mantenido. Bueno, hay espacio, hay espacio para mucha gente. Tenemos también para intercalar, o sea, en tiempos de pandemia, si todo sigue así, bueno, intercalando, tenemos un espacio grande. Y la verdad que sí, como vos decías, también, bueno, lo que es fútbol es un caballito de batalla. Seguramente ya tenemos pensado el torneo de leyenda, que nos fue muy bien. Así que una vez que entremos en esta nueva normalidad, ya nos vamos a ir, lo vamos a dar a conocer por distintas redes sociales y por ustedes, obviamente, que siempre están acompañándonos. Bueno, todo lo que vayamos haciendo, pero ya te digo, la idea es anticiparnos. Y bueno, como vos decías, de los niños también, el Club de la Familia. Y bueno, pero este año es como que debemos cambiarle un eslogan en que el náutico sea tu club. Entonces, para nosotros va a ser importante, y vamos a tratar de pegar con eso, de que cuál va a ser tu club en el verano, que tu club sea el náutico. Exacto, bueno, nos encanta el nuevo eslogan y sobre todo esto, que estén trabajando todo el año, y sobre todo esto, que le den vida al club, a pesar de que estemos en pleno invierno. No, totalmente. Sí, 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 eso en un principio, ya te digo, en un principio nosotros teníamos pensado eso, tratar de cambiar un poquito esa idea del club náutico, que uno lo relaciona automáticamente con el verano. Entonces decimos, no, tenemos un club, como cualquier otro club que hay en Salto, con distintas opciones de deporte, también de esparcimiento, de tranquilidad, de venir acá, hacerte un asadito, estar tranquilo y estar a dos minutos de la plaza. ¿Entendés? O sea, nosotros lo que teníamos, sí, que lo sufrimos, fue lo del puente. Pero bueno, que por ahí se nos complicaba, la gente por ahí se ponía regacia para llegar hasta el club. Pero bueno, ahora no tenemos excusa, invitamos a todos, socios y no socios, seguramente saldremos con algún plan para asociar, que lo estamos analizando. Pero bueno, la idea es, como te decía, repetir, tratar de ganarle un poquito más al verano, de meternos ya en el comentario de la gente de que el náutico ya está en condiciones. Exacto. Bueno, dijiste algo del puente. Si el puente llegase a estar terminado, por ejemplo, para agosto, septiembre, octubre, no sé, pongámosle octubre, vamos a tener también el náutico preparado para esa fecha. Pero totalmente, es la idea. Es la idea. Nosotros, no sé si no nos ponemos a terminar el puente nosotros, a darle una mano a los muchachos. Pero la realidad es eso y estamos contentos de poder decir que donde el puente se pueda funcionar, esté funcionable, nosotros como club también vamos a funcionar, no tengo ninguna duda. Ahí está. Con eso me quiero quedar. Muchas gracias, Eduardo. No, no. Muchas gracias a ustedes. Saludar a todos en este día especial para todos los argentinos. Y también, bueno, decirles que se acerquen al club, ¿eh? Que se acerquen al club, que hay precios accesibles para todo el mundo. Nosotros queremos... Y todo lo que hacemos es para que esté la gente dentro del club. Es nuestra idea. Muchas gracias.